La pelea entre las empresas TV Azteca y Televisa sigue latente y parece ser que las dos firmas ya preparan sus cartas fuertes para ir con todo en 2019 o al menos así lo planea demostrar la firma de la Jusco. De acuerdo con lo expresado por una columna del diario Basta, la compañía TV Azteca desea abarcar un mayor número de televidentes con sus diferentes producciones, por lo que con su nuevo plan busca llegar a la cima. La página reveló que 2019 podría ser el año de las telenovelas y para ello, TV Azteca pretende reactivarlas, por lo que los altos mandos ya se encuentran en conversaciones con la exproductora de Televisa, Rosy Ocampo, para integrarla a una nueva familia. Incluso, se expresó que TV Azteca espera agregar a sus filas a la bella actriz Araceli Arámbula, quien protagonizaría una importante historia en esta temporada. Diario Basta Diario Basta Anímate a comentar Ver tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments